¡Hola, hola! Bienvenidos a mi aula de inglés, mi profesora Andrea Sá. No sé si ya te has dado cuenta, pero yo no soy española. I'm not Spanish. Bueno, yo tengo la ciudadanía española, pero I'm not Spanish. Ay, tu te has dado cuenta, claro que yo ya me había dado cuenta. Sí, yo sé, porque yo, porque cuando hablo español, yo sé que hablo bastante acento, ¿no? De donde, tengo un acento fuerte de donde soy. Y en inglés no se nota tanto, en inglés no se nota tanto porque yo, bueno, empecé a aprender inglés cuando tenía siete años, hice filología inglesa, los seis ocho, yo he vivido un par de años en Seattle, en Seattle, en los Estados Unidos, o cuando hablo inglés es increíble, ¿no? Cuando pregunto a mis alumnos, mis alumnos nuevos, ¿eh? ¿De dónde crees que soy, no? Soy todo en inglés, of course. Ellos dicen en todos los países, es increíble, Ah, Teacher Andrea, you're from Holland, Holland, Holanda, no, or Danish, you're Danish, ¿no? Dinamarquesa, you're Danish, you're Danish, you're, no, American, no, you're, I don't know, Italian, no, French. It's incredible, ¿no? Es increíble, dicen todos los países buenos, Brasil. Pero cuando hablo español se nota un montón que I'm from Brazil, I'm from São Paulo. Y hace como, yo vine a Barcelona en 2002, sí, hace un poco más de, en agosto de 2002, un poquito más de 18 años, 18 años que yo estoy aquí. Y me acuerdo muy bien de cuando empecé a aprender español. Entonces dicen, ah, español es muy fácil para ti, ¿por qué tú hablas inglés? No, quiero decir, ¿por qué hablas portugués y inglés, no? Español e inglés son dos idiomas, son latinos. Sí, es fácil, pero la similitud. Es un problema. Bueno, fue un problema. Pero yo nunca sabía si yo estaba hablando portugués, español o portuñol. Que hay palabras que tienen significados totalmente diferentes en portugués. Pero me acuerdo cuando empecé a aprender español, tuve una idea de meterme en un grupo de teatro. Y saben lo que me, lo que era muy difícil para mí, era la letra R, el R, no había forma de pronunciar. Y yo me acuerdo que me decían, no, es que tú nunca vas a conseguir pronunciar la R. Sí, porque en portugués no existe, claro que existe la letra R, pero es EJI. No es R, es EJI. Por ejemplo, rato o ratón, ¿no? Aquí en portugués sería jato. Se escribe prácticamente igual, pero la R es jato, no rato. Y me acuerdo que me metí en un grupo de teatro y la profe dijo, Bueno, ahora, estaba todo el grupo en un círculo, estamos en un círculo, y la profe dijo, bueno, ahora vamos todos a cantar utilizando la letra R. Y yo escuchaba a la gente, ¿no? Wow, ya, qué fuerte, ¿no? Hacían músicas, ¿no? Con la R. Cuando me tocó, wow, qué vergüenza, qué vergüenza. Porque yo tenía, yo no podía decir, yo se iba, ja, 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 ja. Y la gente se meaba como que de reír, ¿no? Como que, pero tú no puedes decir la R. Si no, es que ya I'm from Brazil, en Brasil. Expliqué toda la historia y la gente se reía un montón, ¿no? Pero la gente como que me intentaba ayudar, como, no, tú tienes que hacer esto y el otro. Y no había forma. Y yo creo que tardé un año, un año para poder pronunciar la R correctamente. Oh, mira, ahora me queda espectacular, ¿ah? Entonces la gente se burlaba y decía, bueno, ¿cómo se dice, por ejemplo, rojo? Y yo decía, rojo. Y la gente, ja, 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 ya no sabe pronunciar. Pero bueno, era divertido, la verdad. Pero sí, tardé un año, un año. Pero, y mirá que yo he hecho, yo no he hecho clases de español, aprendí español en la calle. Entonces no sé ni por qué estoy contando todo esto. Creía que sería divertido, ¿no? Pero sí, cuando uno empieza a aprender un idioma, hay obstáculos, ¿no? Hay desafíos. Ni todo es fácil, ni todo sale de primera. Pero lo importante es persistir y no desistir. Por eso, bueno, si te animas a aprender inglés, sabes que puedes contar conmigo. Y no pasa nada, pasa nada. Desde el principio es así, es complicado. Pero, si uno ahí pone, vamos a decir, ganas, las cosas salen. Y bueno, este video ya está quedando súper largo. Y vamos hoy a hablar sobre esta palabra que yo voy a poner aquí. So, ¿sabes lo que significa watch in English? Watch. Do you know the meaning of watch? Significa dos cosas. Por ejemplo, si watch como substantivo, watch, es reloj. Voy a poner aquí una foto de un reloj. Watch. Y si es un verbo, si es un verbo, es mirar, por ejemplo, watch TV, ¿no? Mirar la tele. Mirar la tele. Entonces, yo voy a dar five examples con watch, watch, y five examples con watch TV, ¿ok? Porque, ¿te acuerdas? Las palabras tienen que estar dentro de una frase. Si no está, hay una gran probabilidad que no vas a conseguir memorizar esta palabra. ¿Ok? Vamos a la. Watch, watch. Number one. I love your watch. Voy a poner aquí. I love your watch. I love, repeat. I love your watch. Ay, no te olvides, ¿no? La libreta y el boli. Ay, qué pesada, teacher. 2021. Vamos, vamos a aprender inglés. I love your watch. Me encanta tu reloj. I love your watch. Example number two. I want a watch for my birthday. I want a watch for my birthday. I want a watch for my birthday. ¿Y qué es eso, teacher Andrea? Yo quiero un reloj para mi cumpleaños. I want a watch. Repeat. I want a watch. Yo quiero un reloj. I want a watch for my birthday. Birthday. Repeat. Birthday. Cumpleaños. Birthday. Happy birthday to you. Ok. Number three. What a beautiful watch. ¿Qué reloj más bonito? What a beautiful watch. Repeat. What a, juntos. What a, what a, beautiful watch. Beautiful. Repeat. Beautiful. Beautiful. Watch. Watch. Number four. My watch is broken. My watch is broken. ¿Qué es eso, teacher Andrea? Ah, mi reloj está roto. My watch is broken. Repeat. My watch is broken. Broken. And number five. I never wear a watch. Vamos poner aquí. I never wear a watch. ¿Qué es esto? Yo nunca, yo nunca, nunca lo llevo. I never wear. Nunca. Where is vestir? Yo sé que no se dice vestir un reloj. But se dice, I never wear a watch. Or, I don't have a watch. No tengo. I don't have a watch. ¿Y por qué, teacher Andrea? Why you don't have a watch? Because I don't like watches. I don't like. So, number one. I love you. I love your watch. Number two. I want a watch for my birthday. Number three. What a beautiful watch. Que me love. Más bonito. What a beautiful watch. Oh, my watch is broken. My watch is broken. And number five. I never wear a watch. I never, God. I never wear a watch. Ahora vamos a hablar cinco ejemplos de watch como mirar, mirar la tele, por ejemplo, ¿no? Number one. Poner aquí. I watch TV at night. Significa, yo miro la tele por la noche. I watch TV at night. Repeat. I watch. I watch TV. TV. At night. Por la noche. At night. I watch TV at night. Number two. I never watch TV. At home. I never. Yo nunca miro la tele en casa. Sí, porque yo no tengo tele. I don't have a TV. Ah, you don't have a TV. No, I don't have a TV. Yo generalmente miro la tele en la casa de mi pareja, ¿no? Entonces, I never watch TV. Repeat. I never watch TV. I never watch TV. Nunca, ¿no? En casa, no. At home. Repeat. At home. At home. En casa. At home. Number three. When do you watch TV? Aqui. When do you watch TV? Quando tu miras la tele. When do you watch TV? When do you watch TV? When do you watch TV? Number four. I'm watching TV now. Estoy mirando la tele ahora. I'm. I'm. Repeat. I'm. I'm. Yo estoy. I'm. Watching TV. Mirando la tele. Watching TV. I'm watching TV now. Repeat. I'm watching TV. I'm watching TV. Now. Number five. She. She. For example. Mafalda. Hello, Mafalda. Come here. She. No. Ella. She. Hello, guys. How are you? What's up? She. Watches. Watches TV every day. Yes. Mafalda. Watches TV every day. Repeat. She. She. Watches. Watches. TV. TV. Every day. Todos los días. Yes, yes, yes. She watches TV every day. Repeat. She watches TV every day. OK. Sí, you see. Yo sé que tú has visto que el she watches, en el watch, hay una e y una s. Sí, esta es está ahí porque es el presente, esa frase está en el presente, porque es she, porque es la tercera persona del singular. Entonces diría, I watch TV. And she watches TV. Pero significa que ella mira la tele. She watches TV. OK, my falda. Bye, bye. Bye, bye, guys. See you next class. OK, no te olvides de poner un like, hacer un comentario, inscríbete en el canal. And see you next class. God bless you. Que Dios te bendiga. No te olvides de poner un like, hacer un comentario, inscríbete en el canal, 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 inscríbete en el canal